Hola, buenas noches. Gracias por venir. Bueno, buenas tardes todavía. Quería comenzar agradeciendo al Ayuntamiento de Bar de Peña, a la Concejalía de Cultura, el que cediera este espacio no solamente, sino que también colaboraron con el cortometraje. A Manolo, a Javier Alberto y a Juan, que colaboren con este trabajo para poder exhibirlo. Y nada, bueno, lo que vamos a ver aquí hoy es un cortometraje que se titula Planeta Azúcar, que fue un encargo que nos hicieron la ONG Justicia Alimentaria Global, que fue lo mismo con lo que trabajamos en los tomates. Y, bueno, querían hacer un trabajo para la Consejería de Servicios Sociales y Cooperación del Gobierno Balear. Tenía que ser la temática sobre el azúcar. Bueno, el título un poco da una pista. Y decidimos que, al final, en lugar de hacer un documental o hacer un documento serio, lo que podía funcionar era utilizar los mismos códigos que hicimos con los tomates y hacer una ficción con comedia, utilizando la comedia como vía, porque siempre pensamos que si utilizas algo cómico para explicar las cosas, la gente lo entiende mejor. Se rodó aquí en Bar de Peña en octubre, para quien no lo sepa, lo rodamos en el café local. Y, obviamente, la presentación tenía que ser aquí, por toda la gente que colaboró, no solamente a nivel artístico, porque hay muchos actores que son de Bar de Peña, sino también a nivel técnico hubo un montón de colaboradores que trabajaron en este trabajo. Y como hay muchas personas e instituciones de Bar de Peña, quisiera aprovechar hoy el día públicamente para agradecerles su colaboración. Gracias a las bodegas de Protecciones Hermanos Delgado, de Socuellamo, que, junto con el AMPA del Colecto Luis Palacio, colaboraron de forma activa con este trabajo. Y, bueno, especialmente agradecerle a Carolina Lucas, Ana Torres y a Andrés Pacheco el trabajo que hicieron con el plan de financiación de este trabajo. Muchísimas gracias a Café Local, a la familia Vendaño, a Jenny y Javier, a La Máquina, a Ramón y Lorena, a la Alegría de la Huerta Mancheca, muchísimas gracias, que se encargaron del catering. Y yo siempre digo que los actores repiten conmigo por el catering. De hecho, Luis Aera se llevó seis tuppers para Madrid. No hace falta decir que le gustó la comida. Muchísimas gracias a la Hospedería Museo, a El Llano, a Masa Mamita y Fica Fontillejos, a DIJ Asesores, a Daniel, muchas gracias. Muchísimas gracias a Javier de Cdecero por el fotocall que se ha currado, porque siempre está abierto a cualquier colaboración conmigo. A la Copistería CMYK de Eva, muchísimas gracias. A Arroz de los Bolsillos, muchas gracias a la Policía Local de Valle de Peña, que colaboró también cortando el aparcamiento para que pudiéramos rodar. Muchas gracias a la Churrería Veracruz, que Juan de nos puso ahí un desayuno que todavía nos está pensando un poco, la verdad. Y de una forma muy especial quiero agradecer al Grupo Artístico y Literario de Trascacho, porque siempre están dispuestos a hacer cualquier cosa conmigo. Y no es un trabajo fácil de hacer de extra o de figurante, porque son muchas horas y después a lo mejor es para un segundito que sale, pero es un lujo tenerlo. Vamos a ver el cortometraje ahora, y después veremos un making of que se ha currado Miguel Quiles y Blanca Sánchez. A mí muchas gracias. Y luego si queréis hacemos una pequeña tertulia, pero no demasiado porque después entrará otro grupo a ver el corto. Espero que os guste, y como digo, si no os gusta, pues es gratis, son 12 minutos, no es un drama tampoco. Muchas gracias. 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 Hola, ¿qué tal? Hola. Maravilloso día, ¿verdad? Sí, 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 sí. Disculpame, ¿nos conocemos de algo tú y yo? No, no creo. A lo mejor has oído hablar de mí antes, pero conocernos, conocernos, hasta hoy no. Ajá. Bueno, pues no sé, ¿te puedo ayudar en algo? Me tengo. Me tengo. Que tampoco. Yo soy tu azúcar. Disculpame. ¿Tú azúcar? No, pero es que eso es imposible. Sí, sí, ya sé que es imposible, pero soy tu azúcar. Ya, pero es que yo, yo, mira, yo tomo muy poquito azúcar, solo en el café de media mañana, justo este, ¿no? Ya, pero yo es que no estoy aquí por el azúcar que conoces y que ves, sino por el que no ves y desconoces. Pues, de verdad, lamentablemente, te equivocas de persona, ¿no? Lo siento, no sé, mira por ahí, pues, ese gordito, no sé, a lo mejor, ¿seguro que es él? No. No. Ajá. ¿Tú por qué estás tan seguro? Porque ese es tu colesterol. Pero bueno, no tienes que preocuparte por él, al menos por ahora. No, no. No, no, yo, no, es que yo me cuido mucho, yo como muy bien, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Seguro? Sí, muy bien, vamos a verlo, a ver. Cuéntame lo que comiste ayer. Pues, yo siempre desayuno el zumo de naranja que anuncia el niño por la televisión. ¿Qué es ese sonido? El azúcar. ¿Ese zumo no tiene azúcar? Veinte gramos. ¿Es un zumo para niños? Sí, lo sé. Bueno, pues, eso y unos cereales. ¡Hala! Con, con, con leche. Diez más nueve. Oiga, le estoy diciendo a usted, cereales y leche. Sí, que sí, que ya te he oído. A ver, ¿de qué te asombras? De, de que son los cereales, para mantener el tipito. Tiene gracia, ¿verdad? Bueno, luego media mañana, pues, me tomo un, un, un café solo, este. Ya, y por lo que veo, te tomas el sobre entero, ¿no? Sí. Siete gramos. Siete. Mi madre querida. Bueno, y al mediodía, pues, comí unos, unos macarrones a la boloñesa, y un vasito de gazpacho. Siete más ocho. Vasito de gazpacho también. Sí, el de supermercado, sí. Y tomarías algo de pan. Pero, un tro, un tro, un trocito, un trocito de... Bueno, y a la cena, pues, a la cena, pues, tomé un, una, 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 una sopa de sobre, y una ensaladita. Dos más trece. Un yogur. Quince. A ver, cuéntame, ¿y a media mañana no picaste nada? No, no. ¿Seguro? Un refresco de cola, pero no lo acabé. Treinta y cinco. O sea, que ayer te tomaste ciento veintisiete gramos, lo que equivale a treinta y dos cucharillas de azúcar. Treinta y dos. Y lo máximo aconsejable son seis. Y es un día, y otro día, y otro día, y sin contar los extraordinarios. Lo de salir por ahí, ¿no? El póster, el cubatita. Pero a nosotros, ¿cómo nadie nos informa de esto? Oiga, ¿y ahora qué? Bueno, pues, ahora viene lo del páncreas, el hígado, la circulación, los rollos cardiovasculares, las articulaciones, bla, 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 bla. En fin, lo normal. Pero bueno, no te preocupes, oiga, que sepas que esta es la parte que menos me gusta de mi trabajo. Hombre, pues se agradece mucho, de verdad, se agradece. No, yo, yo, cuando disfruto de verdad, es cuando voy a Bruselas. Allí se me quiere, se me respeta. No, de todas maneras, esto es bastante mejor que ir a países como Brasil o la India, ¿eh? Claro, porque allí la gente tiene muchísimo más azúcar que nosotros. No, que va. Porque encima no serás ecologista, ¿no? No, 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 yo, no, no sé, yo... Venga, no te preocupes, hombre, tú tranquilo, ¿eh? Tú a lo tuyo, que con eso ya tienes bastante. Dios mío, es que me acabo de quedar como los bancos, no doy crédito, no doy crédito. No, no te pongas estupendo, ¿eh? Lo que tienes que hacer es colaborar y así será todo más fácil. Oiga, ¿y aparte del colesterol hay alguien más a quien vaya a conocer? Me temo que sea. Echaz los ojos saltones con... con cara de que le va a explotar la cabeza... Esa es tu hipertensión, una histérica. ¿Los dos señores del fondo? A ver, como te lo digo, uno se ha pedido a Próstata y el otro, Colón. Y digamos que se llaman como un signo del Zodíaco. ¿Virgo? No, no, Virgo no. Virgo no. Virgo no. Es guapa. Sí que es guapa, ¿eh? Pero no viene conmigo, no sé quién es. Anda, venga. Vámonos, que vas a llegar tarde al trabajo, ¿no? Un minutito que yo tengo que... No, 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 no. Esto lo paga la señora aquella de allí. Aquella, aquella que no sonríe tanto. ¿Por qué no sonríe tanto? Es la farmacéutica. Yo no sé si es que le caigo bien o quiere algo conmigo, pero siempre me está invitando. Pero claro, como yo soy ambiguo, ¿verdad? Si quieres, puedo hablar con ella para que te consiga medicamentos con descuento. Hombre, pues estaría muy interesante ahorrar un poquito de dinero. Claro, ese dinero vendría muy bien para nuestros gastos. Nuestros. ¿Azúcar? Presiento que este es el comienzo de una amarga amistad. Lo que ocurre en Brasil, India y muchos otros países del sudeste asiático o Sudamérica, es que las azucareras no tienen problema en destrozar el medio ambiente y con él, el modelo de vida de muchas campesinas y campesinos que se ven obligados a trabajar para estas empresas en condiciones infrahumanas. Esto ocurre con total impunidad debido a que el azúcar está muy bien representado por su lobby empresarial en los distintos parlamentos, también en el europeo, donde es un señor muy respetado y querido. Además de esto, el exceso de azúcar en la alimentación se ha convertido en un verdadero problema de salud a nivel mundial. Porque yo soy de todo, menos dulce. Hola, ¿qué tal? Maravilloso día, ¿verdad? Amén. 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 ¡Gracias! 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 Pues ya está. Como habéis podido ver, hay mucha gente de Vallepeñas. Bueno, si habéis leído los créditos, pues también muchas empresas. Así que volveré a dar las gracias a todas las personas que han participado tanto a nivel técnico, como artístico, como institucionalmente. Porque para hacer un cortometraje, aunque sea un cortometraje de minutos, hace falta siempre mucha gente y muchos medios. Pero bueno... Si alguien quiere decir algo sobre el azúcar... Hoy no es el día para decir que el corto no es bueno, ¿eh? Mañana ya me pilláis por ahí. Si alguien tiene algo que decir... ¿Quién ha preguntado? Ah, el día atrás. Oye, pues yo, si hay un financiador... Estoy abierto... No lo sé, de momento no hay nada a corto plazo. A mediano plazo sí, pero a corto plazo no hay nada. Creo que sí, no está cerrado. No es seguro, pero puede ser que sí, que haya un taller. ¿Eh? El siguiente corto es sobre la sal. En fin, en este corto hemos utilizado un poco... Aunque son los mismos códigos de los tomates, pero sí que la comedia es un poco más ácida. No es una comedia tan facilona. Tiene un poco más de mala leche. Vamos un poco a hacer el humor más negro, pero bueno. Lo pedía. Los actores también, pues... No son los mismos, ¿no? Los otros. Que cuando tienes Antonio de Chen o Luisa era, pues... Es muy fácil jugar con este tono narrativo con ellos. La verdad es que es una suerte tener esos dos actores. Y bueno, y el resto de actores que he tenido. Porque la verdad es que fue todo muy bien. Ojalá, no sé, eso... Eso depende de tantas cosas que... Pero bueno, se luchará. Seguiremos luchando. Esa es mi madre. Muy bien, mamá. Esta pregunta no estaba preparada. Sí, sanidad tiene que... Yo lo que digo siempre, sanidad tiene que controlar, pero hay mucha información. El consumidor tiene una gran responsabilidad y tiene mucha fuerza. Es que no... También en las etiquetas está todo. Si le diésemos las etiquetas a todo lo que comemos, comeríamos mucho menos, seguro. Ya, o no se lee. ¿Alguien más? Pues nada, pues muchas gracias por venir y... Y nada, que espero que os haya gustado. Y si no, a partir de mañana, acepto críticas. Aplausos. Más parte del equipo, si os subís un segundo. Para que nos vean... Porque esto es trabajo de todos. Que bueno, de hecho es la mitad de la sala, pero... Gracias.